...jóvenes nada más, sino porque desde la provincia también van a llegar distintos colectivos o minibús que van a estar para acompañar la banda y que lo hacen en cada una de las presentaciones. Néstor, bienvenido, un palidece a la ciudad de Cutracó. Bueno, gracias José, muy contentos y agradecidos por esta oportunidad de estar festejando un cumpleaños más y debutando, porque es el primer show que vamos a hacer aquí en Cutracó. Así que tienen un sabor extra. Felices de poder estar transitando nuevamente las rutas, que para nosotros era algo muy común, salir de gira, subirse al micro, recorrer kilómetros tanto para el sur como para el norte. Así que después de un año y medio muy largo y de mucha incertidumbre, volver a las rutas y esta oportunidad en el marco de los 25 años de la banda. Y en un lugar que nunca habíamos ido a tocar es como un respiro, una bocanada de aire fresco que realmente nos invita y nos anima a readaptarnos a esta situación que estamos viviendo mundialmente, globalmente y que es muy compleja. Así que muy agradecidos a todos ustedes por esta oportunidad y a ustedes que están acá difundiendo el mensaje de la banda, la propuesta que tenemos, desde lo musical, desde lo lírico. Así que solo para dar un agradecimiento a Tecno Morales para este encuentro hermoso. Muy bien, le vamos a dar el momento a los trabajadores de la prensa para que puedan...